Hoy descubrí que no soy tan pilas Ni tan fuerte como me creía, mira Yo que era un duro, que todos lo sabían Hoy no me creo ni mis propias mentiras No va a parar de llover porque yo quiera Y no puedo olvidarte aunque recordarte duela Y la distancia no mata el amor Porque estar contigo es malo pero estar siempre es peor Y aquí me tienes, en este tirijala Dices que me amas y mañana ni me hablas Me enamoras como un beso Me pones por las nubes y me vuelan los sesos Tengo fiebre y no te importa que yo muera Porque sabes que me tienes a la hora que quieras Tu amor no cura ni envenena Y mira, padecerte la plena Tu me enfermas, tu me enfermas Tu me enfermas Y no me quiero curar Tu me enfermas Tu me enfermas Tu me enfermas Y no me quiero curar En esa edad Y yo no sé que tumbó mis defensas Fue tu carita o tus aires de realeza O esa sonrisa de ángel, demonio Que me tiene como un pie en el manicomio Tal vez, ese tatuaje en tu lado izquierdo Donde busco cielo pero encuentro infierno O esa manera de amar sin censura Que me tiene elevada la temperatura Y aquí me tienes Uno más que te adora Uno más que quieres cuando quieres Luego abandonas El mismo placo que amas cuando estás a solas El mismo loco que frente a tus amigos ignoras El que se muere por contarle a todo el mundo Como tumbla cuando tú y yo estamos juntos Como te entregas Como me abrazas fuerte Como me ruegas que no te suelte Tu me enfermas Tu me enfermas Tu me enfermas Y no me quiero curar Tu me enfermas 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 Y no me quiero curar Tu me enfermas Tu me enfermas Gracias por ver el video.